Estamos conmemorando a Liam Payne, un ex miembro de One Direction. ¿Qué representa para ustedes esta pérdida? Representa nuestra adolescencia, nuestro crecimiento, la pérdida de un ser que no merecía irse tanto. ¿Cómo te hace sentir todo lo que pasó? Me siento muy conmovida, me tomó por sorpresa, yo pensé que era Pequios. No lo puedo creer, fue parte fundamental de mi adolescencia. Siento que es muy bonito que todas nos reunamos aquí para apapacharlos entre todas y recordar a Liam con sus canciones. Que sepan lo presente. Primero que nada, todas queríamos honrarlo de alguna manera y entre yo y otras fans propusimos distintos puntos en Tijuana para que todas pudieran tener un lugar donde acercarse. ¿Cómo crees que fue el impacto para la comunidad esta pérdida? Creo que fue algo muy inesperado y fuerte. Recuerdo haber muchas publicaciones mencionando que esta es una noticia que esperábamos cuando estuviéramos en nuestros 60, 50, más y que fuera en nuestros 20, aún en la juventud de tanto Liam como de nosotras fue algo impactante. Gracias. 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 Gracias.